¡El rey del corrido gay! Hola, soy Gusser Velasco, nací en Guadalajara de Jalisco y vengo de Las Vegas, Nevada. A mí me dicen el rey del corrido gay porque siempre llena la noche de glitter y fiesta. Yo me presenté cantando corridos pesados, pero al ponerles mi toque especial se volvieron ligeritos. Tengo una antenita que siempre me dice dónde hay una chica más. Y apenas pisé el escenario, empezó a sonar como una loca. Y tan pronto supe quién era, le entregué mi peluchita dolcheto. Y para cuartos de final regresé y saqué mi lado ranchero. ¡Sí, señor! Si pensaron que habían visto todo del rey del corrido gay, están muy equivocados. ¡Vamos! Oigan, les voy a pedir un favor. No, ya no, ya no. Atiendan a Gusser, por favor. Atiéndeme tú, papi. No se haga, don Cheto, si hasta en el radio ya lo tuvo. ¿Qué? Hasta en el radio lo tuvo ya. ¿Para qué se hace? Mira, nomás para que veas lo bien que me trataste esta mañana en el programa. Te voy a dar mi anillo. Yo no quiero nada, por favor, Gusser. Nomás para que veas lo bien que me trataste, te vas a echar este anillo. Te lo voy a regalar. A ver, pues. Fíjense que es un anillote, ¿eh? No, pero está bonito. Se mueve bien, ¿eh? Sí, es un anillón así este. Aunque está muy brilloso, yo lo esperaba un poco más oscuro. Mira, papi, ¿no vas a darle vuelta? Dale vueltecita aquí. Una piedra más oscura, sí. Mira. ¿O prende? O sea que es de volteo. Cuando lo compré me dijeron, si prende azul es que sí te quiere. Ahora. Ahora. Ese anillo no se pierde en la noche. Siempre lo vas a encontrar. Este, te iba yo a decir, hijo. ¿Qué te iba yo a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál vas a cantar? Un corrido bien pesado. Ah, uy, sí, qué pesadón. ¿Tienes talento? Como te lo he dicho antes. Concéntrate. Muchísimo talento. Venga, puse. Y algo para toda la raza alterada. Este sí les va a gustar. A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De esos que te abren la puerta De esos que me mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa en la boca Los besos que quiera darme Y que me vuelva bien loca A mí me gusta Me traten como si fuera una dama Aunque eso se me olvide Cuando estamos en la cama Me gusta escuchar poesía Cuando hacemos grosería Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero mejor buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores El rey del corrido gay Gusfer Velasco Con dedicatoria y todo Gusfer, esta canción Gusfer, Gusfer, Gusfer Me encanta ¿Cómo te sientes, Gusfer? Pues hicimos esto nuevo Del pop a corridos Y me encantó Espero a ti también Te ha encantado, amor Ahora sí que le quedó Le quedó Ahora sí que le quedó Como anillo al dedo Iba con dedicatoria, don Cheto Mira, me gustó una cosa El anillo este Y la verdad Me lo voy a quitar No me ajusta Ay, es que también Ese es de don Usted tiene de don más chico Como papepe Y usted No crea, eh Así parece, pero no Sí, no Bueno Gusfer, sorprendiste Porque esperábamos Una versión de un corrido Conocido Y al contrario Hiciste esta Elige reggaetón O no, ya no sé ni qué Este, ¿verdad? Este, ¿verdad? Reggaetón 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 De Becky G De Becky G A mí me gustan mayores Y quiere decir que sí Le estás metiendo Cabeza Bueno Le estás metiendo Ganas Sí Le metemos de todo un poco A tu cotorreo Y yo te quiero felicitar ¿Verdad? Gracias Ahora, no sé si es la versión Hubo reglas que se rompieron Hubo reglas que se rompieron Lo mío yo lo manejo En una parodia de corrido Lo mío es un showman Y yo sé que un cantante Perrísimo no lo soy La que fue la tonelada La que fue la tonelada Yo te quiero felicitar